Valeria, ustedes desde el bloque apoyan este pedido por parte de la Junta Vecinal del Barrio Las Pedritas de la derogación de la ordenanza presentada en el mes de octubre por el PRO. Sí, justamente los vecinos se acercaron al bloque en su momento con algunos puntos cuestionables de esta ordenanza y que la verdad nosotros analizándola en conjunto con los vecinos decidimos acompañar porque creemos que las fundamentaciones que dan son muy claras y creemos que en un punto también hacemos un mea culpa de esto que ellos plantean que es a veces no escuchar a los vecinos y eso también nos tenemos que hacer cargo muchas veces cuando tomamos decisiones y a veces lo decimos de que vamos a escuchar a los vecinos y en realidad no lo hacemos. Entonces desde ese punto también nosotros hacemos un mea culpa. La argumentación fundamental de los vecinos es que la seguridad no es responsabilidad de los vecinos sino justamente del Estado. Justamente, el artículo 6 de la ordenanza 2781 del año 2013 que justamente fue votada y en su momento no fue acompañada por este bloque sino que fue acompañada con 5 votos del oficialismo justamente el punto 6 habla de una responsabilidad mayor hacia las juntas vecinales y no al Estado y esto realmente es lo que preocupa y ocupa en estos momentos a esta decisión y a este pedido que hace la junta vecinal. ¿Vos pensás que es desligar el problema hacia los vecinos en vez de tomar cartas en el asunto? Y yo lo he manifestado más de una vez con respecto al tema de seguridad o inseguridad que estamos teniendo en nuestro pueblo, el mayor responsable es el Intendente. En esto hemos pedido fuertemente que se ponga la cabeza de esta situación porque obviamente que pasa por responsabilidades políticas antes que civiles. Las organizaciones sociales, las juntas vecinales, son vecinos que trabajan ad honorem para su comunidad bajo una norma de solidaridad pero no de responsabilidad como tenemos los funcionarios que no solamente estamos acá porque lo elegimos y nos eligió el pueblo sino que también para eso tenemos un sueldo y tenemos que hacernos cargo de las cosas. Uno de los puntos desde el bloque es que no son escuchados por el Ejecutivo ni tampoco por Karina Cuevas en este caso por parte de Seguridad Ciudadana. Bueno, es un poco el planteo que se ha hecho. Ahora tengo conocimiento por parte de la Junta Vecinal que han sido convocadas para el día miércoles de esta semana para poder ser escuchados. Pero la realidad es que venían siendo, digamos, no tomado en cuenta ni su opinión ni su participación, solo en momentos o en situaciones extremas. Y esto es un poco lo que también se plantea. Solamente cuando las papas queman parece que los vecinos son útiles. Y esto también es un reclamo que viene haciendo la sociedad. Hay mucha gente que se acerca al bloque como para manifestarles a ustedes en distintos barrios, no solamente en el barrio Las Pedritas, el tema de la seguridad, qué se puede implementar. ¿Están hablando constantemente con los vecinos ustedes como para poder apoyar y dar también una solución? Mira, nosotros estamos primero que nada trabajando en los barrios, eso es verdad, junto o acompañando a las juntas vecinales en lo máximo que podemos. También sabemos que nuestra responsabilidad tiene un techo, ¿no? Y más allá de eso, también tratamos de buscar la manera de solucionarlo. Nosotros lo que hemos dicho es que la responsabilidad pasa por el señor intendente. Si él pone, digamos, un lineamiento de trabajo donde nosotros podamos colaborar, estamos dispuestos a eso. Tanto como los ciudadanos, que todos quieren colaborar. Pero una cosa es colaborar y otra cosa es poner sobre ellos responsabilidades que no corresponden.